Hola Laura, muchísimas gracias por el espacio, está muy bien, mi compañero de la fila por el agua, Juan Pablo Grisola. Buenísimo que nos dan el espacio para hablar de este tema. Bien, gracias Ana, bueno bienvenidos obviamente con Juan Pablo. Vamos a empezar hablando con usted, Ana, después Juan Pablo también será protagonista de la entrevista, pero empezamos con usted como le decíamos y lo primero que le quiero consultar es referido a la manifestación que van a llevar a cabo mañana, ¿no? Más allá de que, bueno, esta iniciativa del intendente de Malarue, Juan Manuel Ojeda, en la legislatura aparentemente no va a tener mucho aval por parte del gobierno al principio, pero no sé ustedes desde la asamblea por el agua cómo están viviendo este tema. Bueno, la 7722 es una ley que salió del pueblo, ¿no? El pueblo la está defendiendo gracias a la presión que siempre hubo y las presentaciones frente a la justicia, se declaró su constitucionalidad en el 2015 y, bueno, por supuesto, la seguimos defendiendo en la calle y con el pueblo. Ajá, bien. La historia, en realidad, nosotros sabíamos que estaba a punto de presentarla, no sabíamos si iba a ser el martes o el jueves, se presentó de manera medio por atrás, no sé si hubo problemas para presentarla, se cortó la posición, de todas maneras alguien se escribió medio de costadito la ley, que entran, sin embargo, nosotros tenemos leyes que están ahí por tratarse desde hace años, ahí en el tracking y siguen ahí sin tratamiento. Entonces, bueno, desde la semana pasada ya nos declaramos en alerta y empezamos a estar en esta vigilia, en las redes y en los medios, invitando a la gente a que el miércoles nos hagamos presentes desde el lugar donde podamos cada uno. En Mendoza se van a concentrar los departamentos cercanos ahí, en el kilómetro cero, a las 6 de la tarde. Y bueno, y acá estamos proponiendo que nos juntemos también en el kilómetro cero a las 6 de la tarde. Obviamente, la idea, claro está, es visibilizar esta situación y dejar en claro que ustedes se mantienen más alerta que nunca y que si esto quisiese prosperar en la legislatura, ustedes van a estar al igual que han estado en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, por supuesto, porque es una ley legítima y es para toda Mendoza. ¿Qué siente usted particularmente cuando el intendente de Malargue dice que la idea sería que sean delimitadas zonas de Malargue, que esta ley 7722 quede exceptuada de aplicación en ciertos lugares, no en Malargue por completo, sino en ciertos lugares, y solo justamente en ese departamento, no en otros más de la provincia? No sé si te acordás que también esto está pasando en... No, Ana, 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 vamos, ¿usted tiene el teléfono cerca de la boca cuando está hablando ahora? Sí, acá me escuchas mejor. Ahí se escucha 10 veces mejor, ahí se escucha 10 veces mejor porque no se entendía lo que decía. No sé qué me estaba manifestando luego de que yo le pregunté del hecho de que qué siente cuando el intendente de Malargue dice que esto sería en una parte del territorio malarguino solamente, no en todo Malargue por completo, y solo en ese departamento, no en otros lugares más, ¿no? Mira, las cuencas que están en Malargue son nuestras cuencas, las cuencas que tenemos acá en San Rafael y en Aldear. Nosotros estamos en sequía hace un montón de tiempo, entonces me pone realmente muy triste que esta situación, la situación que sea planteada porque es como, nos afecta, obviamente nos afecta. O sea, las cuencas, fíjate que Malargue está lejos de acá y sin embargo, esas cuencas son las que llegan acá. Entonces, ¿10 kilómetros te parece a vos que puede hacer una diferencia? De alguna manera. Claro. Usted lo que dice es que después se termina todo, o sea, que el agua es la misma para todos, en definitiva, eso es lo que sostienen. No, los proyectos que esta persona pretende hacer son de megaminería, porque si quisiera hacer minería, la ley no prohíbe la minería. Entonces, la megaminería utiliza muchísima agua, agua que ya no tenemos. Entonces sí, me afecta, obviamente, me afecta lo que haga Malargue con él y decide hacer con esa agua, y afecta también las tierras de la gente que está allá. Además, el potente no viene demostrando ser un potente que es bien con el potente. No le confío, ni un poquito a esa persona. Bien. Vamos a cambiar la metodología de comunicación, Ana. Ahí vamos a cortar y ha quedado claro igual lo que ha dicho, pero como que por ahí se entrecorta un poco la comunicación, así que la vamos a llamar y si le parece hablamos con Juan Pablo Brizuela directamente, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, gracias, Ana. Ahí nos comunicamos por privado de nuevo. Bueno, estamos charlando precisamente con la señora Ana Feldman, ella es precisamente integrante de la Asamblea por el Agua, y bueno, vamos a reestablecer la comunicación telefónica con Juan Pablo Brizuela. Él también es integrante de la Asamblea por el Agua, y bueno, luego de haber presentado este proyecto minero el intendente de Malarue, Ojeda, ellos están dando su opinión con respecto a la situación actual y a lo que ellos están defendiendo. Por eso vamos a intentar reestablecer la comunicación telefónica con la persona mencionada. ¡Suscríbete al canal! Bien, entablamos comunicación a partir de este momento con Juan Pablo Brizuela, también integrante de la Asamblea por el Agua. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Joaquín, Laura, te saluda. Bienvenido al aire de Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio de comunicación. Bueno, Juan Pablo, obviamente estabas al lado recién de Ana Feldman en lo que manifestaba. No sé vos qué visión tenés sobre todo esto que hemos estado dialogando. La visión es que, bueno, en Mendoza se puede hacer minería. De hecho, ya hay proyectos aprobados, como hierro de indio, potasio río colorado. Y lo que quieren hacer es aprobar proyectos de mega minería. Ese es el gran problema. Porque la mega minería, como dijo Ana, son proyectos que ocupan millones y millones de litros de agua y que estos proyectos lo que usan son sustancias que justamente las 7722 son las que prohíben. Que son el cianuro, el ácido sulfúrico, el mercurio, bueno, y sustancias así de ese nivel de toxicidad. Por eso estamos tan preocupados. Y bueno, y preocupados también porque hay una manipulación de la información. Porque justamente hablan esto de minería en Malargue. Y en Malargue ya hay minería, hay proyectos aprobados de minería. Entonces, realmente, si quisieran trabajar con la minería, lo estarían haciendo. El tema es este, que quieren traer proyectos de mega minería. Y bueno, eso es un gran problema y un gran riesgo para toda la región. Bien. Sí, ustedes, digamos, van en línea con lo que, por ejemplo, ha manifestado en algún momento el ex intendente de San Carlos y actual diputado Jorge Edifonso, que ha dicho que, se lo dijo a Ojeda, justamente, al intendente de Malargue, en un debate que tuvieron, que le decía que empiezan por Malargue y después se amplían hacia otros lugares, ¿no? Claro, exactamente. Si fuera así, y esto se aprobara, quedaría vía libre para que luego se pueda hacer en cualquier otro lugar. Sí, como que sienta precedente. Claro, exactamente, sienta precedente jurídico. Bien. Entonces, bueno, es una situación que es muy compleja y Mendoza estaba, el pueblo estaba bien consciente con la defensa de la 77-22, porque, bueno, entiende eso, que entendemos eso. Está todo bien que hagamos minería, todos vivimos gracias a la minería en cierto punto, pero, bueno, los proyectos de megaminería son otra situación. Y, bueno, eso es lo que no queremos. Tenemos los ejemplos muy cercanos, en San Juan, en La Rioja, de hecho, en San Rafael tenemos un ejemplo súper cercano que, bueno, que están ahí, sierra, que está sierra pintada, que todavía los barriles con, bueno, con los tóxicos que quedaron, radioactivos y demás, están todavía ahí y no los pueden remediar. Hace 20 años que están ahí. Digo, no, no, para no irnos tan lejos a San Juan ni a La Rioja, ¿no? Los últimos proyectos de minería que se han hecho terminan siendo muy irresponsables y, bueno, y pueden causar daños muy graves. Lo que decía Ana de las cuencas. San Rafael y Alvear viven gracias a la cuenca Atuel Diamante. Es un gran río que pasa por debajo de los departamentos. Imaginate, o bueno, o imaginen una gran contaminación en el río Atuel, no solo sería superficial, sino sería una contaminación interna que puede comprometer esta gran cuenca. O sea, son situaciones muy graves los del tema de las contaminaciones a esos niveles tan grandes. Bien, bien, queda claro. Juan Pablo, bueno, invitación, recordemos, día, lugar, hora. Es mañana, mañana miércoles, a las 18.30 en el kilómetro cero, acá en San Rafael, y en Mendoza a las 18. En Mendoza a las 18, en el kilómetro cero, bueno, en Mendoza. Y, bueno, invitar a todas las personas porque realmente es una situación que nos toca a todos. Que nos informemos y que participemos. Las asambleas han cumplido un rol de informar y, bueno, más allá de esto, lo importante es que las personas participen y sepan bien la información que se está brindando. Juan Pablo, muy amable. El agradecimiento también va para tu compañera Ana. Ha sido un placer conversar con ustedes y seguimos en contacto. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Ana Feldman, Juan Pablo Brizuela, integrantes de la Asamblea por el Agua en San Rafael, estuvieron charlando en el aire de Vial Radio TV y Riva de Vía San Rafael.